Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Nuestro paso por esta vida significa una especie de un instante en el devenir de los tiempos. Es tan corta, es tan pequeña nuestra vida, que creo que más tardamos en nacer que en morir. Es por ello, amigas, amigos, que en la reflexión del día de hoy, yo quiero decirles que para vivir nuestra vida, para vivirla bien, vivir cada momento, cada instante de nuestra vida como si este fuera el último. Si así lo hacemos, si vivimos, si vivimos cada día de nuestra vida como si fuera el último día, algún día, algún día vamos realmente a tener la razón y ese será el último día de nuestra vida. Por ello, amigas, amigos, mucho énfasis, mucho énfasis a cada día de nuestra vida. Vivirlo con plenitud, vivirlo con intensidad. Vuelvo a reiterarlo, el tiempo solo es eso, tiempo, y nuestra vida, así como llega, así se va, en un instante. Por ello, amigas, amigos, a disfrutar a plenitud el día de hoy.